Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Reflexiones que los afortunados oyentes de Zaragoza, o alrededores, podrán ver en directo los días 23 y 24 de este mes en el Teatro Principal. Y ahí hablaremos de muchas cosas, pero hoy, en concreto, Carlas, hablaremos de uno de los seres más insignificantes de la Tierra. Unos pequeños seres a los que no se les trata con el respeto que se merecen, y son los topecillos blancos con forma de supositorio que viven debajo de la tapa del vátero. No sé si sabes cuáles digo. Para empezar, que no tienen nombre. Sí, 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 los veo, los estoy viendo ahora. Pero no tienen nombre. ¿Tú cómo los llamas? Así está bien. ¿Cómo has dicho? Topecillos blancos con forma de supositorio, que es verdad que la tienen, y que viven debajo del vátero. Sí, sí, sí. Pero es muy largo el nombre. Topecillos blancos con forma de supositorio que viven debajo de la tapa del vátero. Es muy largo. No creo yo que el creador se apellidara así. Porque los creadores siempre ponen su apellido a sus grandes inventos. Guillotín, que es el que inventó la guillotina. Paster, que inventó la pasteurización. Está Parkinson, que es el hijo del que inventó el parking. Parkinson. Pues yo creo que esos topecillos es de las últimas cosas que se le añadieron al váter. Lo último ya que se le puso como el punto final. El creador dijo, aquí está el váter y está bien. Y dice uno, sí, pero ¿sabes lo que le falta para que esté perfecto? ¿Qué? Esto. Y dice el otro, ¡ah, qué maravilla! ¿Cómo se llama usted? Pues mi nombre es Fermín Topecillo Blanco con forma de supositorio por parte de padre y que vive debajo de la tapa del váter por parte de madre para servirle. No me pega que fuera así, ¿eh? No, no lo veo. Podríamos convocar un concurso de nombre. Sí, para encontrarle nombrecillo a eso. Tralalai, que dijo ahora Martín, me parecía muy bonito. Tralalai. Nadie piensa en esos topecillos, viven ahí a oscuras, como murciélagos. Por eso no tienen ojos. No tienen ojos. Tú los ves, Carlas, y no tienen ojos. No, no, no. ¿Por qué? Porque si tuvieran ojos y vieran la mierda de vida que llevan, se tirarían por el váter directamente. Es que es complicado. ¿Alguna vez te has sentado en el váter sin darte cuenta de que la tapa estaba levantada? Roberto, que te cuelas para adentro. De pequeño. De pequeño, sí. Bueno, de pequeño te puedes llegar a encajar, de hecho, directamente. ¿Notas cómo la nalga toca el frío mármol, eh? Bueno, si toca el agua ya te quieres morir. Incluso el agua, efectivamente. Pues ese es el día a día de los topecillos, ¿eh? El frío mármol. Por eso tienen esa pinta como de croquetillas congeladas. El frío mármol, los golpes que les da cada vez que se cae la tapa, que se pegan un susto increíble los pobrecillos. Yo les pondría un muelle, ¿no? Para que si cae, toin, rebote la tapa. Tiene un problema, ¿eh? Que a lo mejor un día vas con prisa, te sientas, poin, y te clavas en el techo. Y hacerlo desde arriba iba a ser complicado. No, pero puede ser, puede ser. Da mucha pena. Yo cuando quiero ver a los topecillos, levanto la tapa y están ahí. Separados, como los dientes de Goofy. Y yo creo que cuando las vuelves a bajar la tapa, ¿eh? Se juntan y hablan de sus cosas, de sus ilusiones, de sus esperanzas y sus sueños. ¿Y sabes lo peor de los topecillos? Que el final es muy duro. El final es muy duro. Sí, amarillean, ¿eh? Se quedan con eso. A veces se sueltan de un lado y quedan como girando como la ruleta de la fortuna. Un topecillo agarrado solo por un punto. Con óxido. Sí, que queda como el cerco. Como si hubieran muerto y alguien hubiera repasado el cadáver del topecillo dejándole la forma. Pues yo el otro día me dio tanta pena que los liberé. Los arranqué de la tapa y les dije, sois libres, os concedo un deseo. ¿Qué deseáis? ¿Sabes lo que respondieron? No. Dijeron, queremos ver el mar. Entonces reservé cuatro billetes de avión, ellos son tres y yo, nos fuimos a ver el mar. Y en el aeropuerto, yo quiero ventana, yo quiero ventana. Joder con el topecillo, toda la vida viendo un váter, ahora que se pone exquisito. Cada uno en su asiento, que era muy curioso, era la primera vez que iban los topecillos encima de un asiento y no al revés. Y llegaron al váter, llegaron al mar, llegaron al mar, vieron el mar, les dije, ¿qué os parece? Dijeron, pues no es para tanto. Y yo les dije, es que claro, el mar sin ojos no es lo mismo.